Y viviendo, o sea, más bien en perspectiva de tu historia, creo que el primer gran, gran, gran salto que das, evidentemente es cuando empiezas a tocar, tocas con espineta. Pero ¿cómo llegas de tener esa tama regalada por tu mamá a los 11 años a recorrer todo ese camino? ¿Cómo empiezas a entrar a la industria? ¿Cómo te empiezas a dar a conocer? ¿Cómo es esa parte de tu vida? Mira, en realidad, bueno, yo empecé tocando con grupos de colegio, lo que hacemos todos, los grupitos de colegio, tal, en un momento yo tenía un amigo guitarrista, me dice, tenés que conocer a unos pibes, bueno, Silvio Furmansky, Didi Gutmann, ellos tienen una banda y están buscando bateristas y yo les hablé de voz, entonces ellos vinieron a verme a un show de colegio y yo empecé a tocar con ellos y cuando me junté con ellos me di cuenta que el nivel de ellos era, wow, como, yo venía tocando con amigos que tocaban, pero estos pibes tocaban en serio, el polaco Wengrowski, que es como un hermano de la vida, Silvio Furmansky también, Didi Gutmann, este, yo no me acuerdo el bajista quién era en ese momento, y ahí empecé a tocar con ellos y bueno, ya era como ellos me fueron llevando, era como, uy, este baterista nos gusta porque yo tocaba, tal, entonces yo, todos empezamos a aprender de los demás y hacernos, viste, empezamos a tocar, armamos una banda de rock y ahí empezamos yendo de un laburo a otro hasta que, hasta que me acuerdo que, cómo fue, empezamos tocando con este, con el otro, todas cosas más chiquitas, hasta que a Silvio lo llama Sandra Mianovich, entonces Silvio ya pega en un trabajo de, wow, de pro, viste, en el año 86, y me acuerdo que yo una vez toqué con el hermano de Sandra, porque Silvio me recomendó, tocamos y abrimos un show para ella, entonces al director musical le gustó y cuando se fue el baterista me llamó, entonces mi primera gira fue con Sandra y Celeste Carvalho justo empezó, entonces era Sandra y Celeste que era una gira muy buena, un trabajo ya, muy bien pagado, estoy hablando del año 87, yo tenía 18. Es que estabas bien joven, es lo que te iba a decir, eras un niño, oye. Claro, muy, totalmente inexperiente, o sea, no tenía experiencia, pero yo tocaba las canciones y las sabía y yo qué sé, en ese momento, viste, en esa edad que aprendés todo, yo podía aprenderme 10 temas, o sea, en una tarde era como, sos una esponja, no hay, viste, la cabeza no está en preocupaciones de dinero y nada, vivís para eso, y empecé a tocar con ellas y bueno, ya cuando entras con un artista grande ahí, te vas para otro lado y empezás, y en realidad lo de Spinetta fue muy loco, porque imagínate yo había estudiado con J. Morelli, J. para mí es el number one de siempre de Argentina, de Latinoamérica, es mi referente y todo, y J. estaba tocando con Luis, y de pronto se va, se va de gira, porque le ofrecen muy buen dinero para irse por una gira en Latinoamérica, o una cosa así, el tema es que yo, yo había tocado con Luis Salinas, un guitarrista muy bueno, argentino, había tocado en un par de jams, y estaba Javier Malosetti, viste, tocando el bajo, entonces Javier le gustó como yo tocaba y cuando J. se fue, se va de Luis, Javier me propone a mí para hacer una audición, entonces me llama de un día para el otro, tipo un jueves, y me dice, ¿querés tocar con Luis? Yo me quedé como, ¿cómo? ¿pero I. J.? Y me dijo como, vos no preguntes, ¿querés tocar? Sí, entonces agarró y me lo pasó a Luis así de una, viste, en el teléfono, y Luis me dice, mirá, yo no te conozco, pero bueno, Javier y el mono me hablaron bien de vos, eso yo creo que era una especie así de jueves, ponele, me dijo, venite mañana viernes a casa a buscar un cassette con cinco temas y estudiarlos el fin de semana, y yo el lunes nos juntamos y tocamos, a ver qué onda, viste, yo fui, imagínate que lo llamé a mi amigo Silvio, yo no me animaba a ir a la casa de Luis solo, le digo, acompáñame porque esto es mucho para mí, viste, no, era, era, entonces, nada, fuimos a la casa, Luis estaba, me acuerdo que los hijos de él, Dante, todos eran pibes, estaban dando vueltas por ahí, viste, era como, estaba Luis, como un tipo normal en su casa, ahí, un pantalón corto, tranquilo, pasá, pasá, ¿qué tal? Y yo estaba todo tímido, viste, para mí, imagínate, o sea, espineta, ¿entendés? Mirá, yo lo iba a ver a todos los conciertos que podía, para mí era Dios, o sea, Dios en persona, yo nunca en la vida voy a poder hablar con él, ¿cómo voy a...? Bueno, nada, entonces eso, saqué los, saqué las canciones y fui el lunes, sabía hasta lo último que había tocado Jota, todo, y fui, hice la audición y me dijo, bueno, listo, dale, ya está, hay que grabar, en tres semanas hay que grabar un disco, que es exacta, es el disco en vivo, Jota se fue y tenemos que grabar ese disco, yo creo que si no hubieran tenido que grabar, él no hubiera esperado a Jota, porque Jota era irreemplazable, un baterista increíble, o sea, cuando me dieron un cassette que estaba grabado de la consola de un Grand Rex, yo me acuerdo de escuchar eso y decir, es un animal, o sea, este nivel, de hecho le dije a Luis, yo no toco así, me dijo, no, vos tocá, tocá como vos, olvidate de Jota, es otra cosa, bueno, ok, y eso, así que fueron tres semanas de ensayo, y a grabar de una, nada, ningún show previo, ni nada, ni ahí a grabar dos días exactas, y ahí está el disco, y después seguí tocando un año más hasta que volvió Jota, que era lo lógico también, yo estaba muy, muy inexperto, digamos, muy verde, como se dice, me faltaba, o sea, yo lo saqué adelante, tocábamos, estaba buenísimo, pero esa banda era un Rolls Royce, y yo estaba sacando, como decirte, tenía recién sacado el carnet de conducir, tenía que manejar un Rolls Royce o un camión, que decía, uy, che, esto, bueno, sí, lo saco adelante, pero obviamente la experiencia de Jota era, imaginate, otra cosa, pero fue una experiencia increíble para mí grabar con Luis, haber tocado un año con él, después nos vimos en España, lo fui a ver, tengo fotos con él, la verdad que sí, hemos hablado, y bueno, después ya no hablé más, y pobre, bueno, se murió, eso fue tristísimo, pero bueno, un poco la historia es esa, básicamente lo que pasó fue eso.